El Panadero con el Panadero El Panadero con el Panadero El Panadero con el Panadero Por eso continué vendiendo globos Les llama la atención a los niños Es el más grande que te vale 200 pesos Ahora inclusive ya hay globo metálico Que le ponemos luz Le ponemos luz y es la novedad ahorita Este último día de reyes Que en todas las redes sociales La televisión, el radio Estaba que ya no compraran globo Desde que aventaban los niños con la cartita Porque se iba a los mares Se iba a los cerdos Y los animales morían por eso Entonces a base de investigar Y la nueva tecnología Que el globo de látex Ya es biodegradable Estaba prohibida su venta Del globo normal De látex látex Que tardaba no sé cuántos años En degradarse Pues ahora ya la nueva tecnología También este Pues el globo ya es biodegradable ¿No? En un corto tiempo Luego, luego se deshace Pero algo que me agradó mucho Y se me quedó muy marcado Es una vez viene una señora Con su hija Y su nietecita Y la nietecita quería un globo Y no tenían para comprárselo Porque la niña hizo Se puso a triste Se puso a llorar Entonces yo lo quise Le regalé un globo a la niña A la niñita Pues me lo agradecieron bien Hasta ahí Pero a las dos, tres semanas Regresan esas personas Regresan Y la niña viene y me da un helado Compró un helado aquí enfrente Y me lo trajo Entonces es algo agradable Que me llenó de satisfacción Con fe Este es un oficio muy socorrido Es un oficio muy socorrido Que pues Dios te da Dios te da Para que lleves el alimento a tu casa Pero en sí Los días más fuertes Que hay más gente Es fines de semana Siento que cada vez hay más niños Cada vez hay más niños Muchos bebés todavía Que yo digo Confían que todavía no están por nacer Y que van a nacer Y van a querer un globito Van a querer un globito Pues siento que este oficio es muy socorrido Viene y escoge un globo Y se lo vendes Y con qué alegría se va Cuando se lo pones en su manita O le enseñas cómo le hagan con la pelota Así se lo das O sea, con qué alegría se va Siento que no hay nada Que llene más en la vida Que ver la sonrisa de tu hijo A uno como padre Y como globero Pues también te causa satisfacción Te causa satisfacción Que estás vendiendo alegría Sonrisas Que es lo que necesitamos hoy en día ¡Suscríbete al canal!